Hola amigos seguidores del canal sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a reaccionar al segundo trailer de Sonríe 2 Esta secuela que ya se estrena este octubre así que vamos a ver que tal está este nuevo trailer y si es igual de épico que el primero El concepto de esta película me está gustando muchísimo así que esperemos sea una excelente película Yo me callo y comencemos con la video reacción Necesito que me escuches, pasó algo horrible, ubicas a Luis Fregoli, el de la escuela, fui a su departamento, y cuando llegué Es el tipo que le vende la mercancía No, no, no te me acerques Estaba sonriéndome Oh demonians Damas y caballeros, Sky Riley, estás a la mitad de una gran gira mundial ¿Estás bien? Sigo viendo esa cara en todas partes Oh demonios Es un parásito Presenciaste uno Qué difícil debe ser ser una persona como ella que es una persona mundialmente famosa Y que te aparezca el chamuco ahí cada cinco minutos Debe ser muy impresionante porque tienes a muchas personas viéndote, tienes a muchas personas que se te acercan Y tú tienes que estar lidiando con todo eso, es sumamente difícil Muy buena playera 911, ¿cuál es su emergencia? Ay no, bestia Rastré las muertes y me llevaron a ti Nadie sobrevivió más de una semana Entonces Joel ya Confirmadísimo, ¿no? Y Joel ya Joel tendría que estar en ese rampista Oh, ya sé lo que van a hacer Van a aplicar la de la calle del terror ¿Así se llamaba la calle del terror? Sí, sí, ¿verdad? La van a matar para que se rompa la maldición y luego la van a traer a la vida Alá, es mi loco No, me puse sus pay to win, no inventes No inventes, loco ¿Van a haber dos Skies? No sé cómo Va a aparecer ahí Otra Skies Oh, la bestia Qué buena, loco Damn, qué bueno, loco Pero si va a pasar eso que les digo Y no hay Rastro de Joel Pero por qué parece que hay dos Skies Hay que acabar con esto Pase lo que pase No tienes el control ¿Qué es eso? Esto se parece al lugar donde se le vio a Joel en el trailer anterior ¿Pero qué es esto, loco? Este sí es Joel Joel está viendo a su exnovia aquí La protagonista de la primera película Que murió quemada, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí Entonces confirmamos que Joel es la escena de introducción Donde Donde muera atropellado Podremos confirmar eso Aparte se confirma con lo que dijo este hombre De que Ninguno duró más de una semana Y tiene el registro de todas las personas No sé quién sea este hombre Pero él sabe de esto Y solo hubo una persona que sobrevivió Que fue el sujeto este que estaba en la cárcel Precisamente porque Para liberarte de esta maldición Tienes que asesinar a alguien Y que otra persona vea este acto Para que la persona que vio Se pase la maldición Entonces Creo que eso es un poco más fácil De hacer A ver Gente, no piensen que estoy loco Pero creo que es lo que Cualquier persona haría Y no sé Alguna persona como Sky Que tiene mucho dinero Mucho poder Fácilmente podría contratar a un mercenario Pero no Sky es buena gente Sky es buena gente Yo creo que va a querer hacer las cosas bien Y va a querer acabar con la maldición De la sonrisa Por ella misma Pues nada amigos Esto fue todo por parte de este trailer Vamos a dejar aquí Esto Uff Dios mío Que buena imagen Nada amigos Esto fue todo por parte de este trailer Coméntenme Que les pareció Y si quieren que le haga un análisis Más profundo También Coméntalo Porque No sé si hacerle análisis Porque ya le hicimos al trailer anterior Así que Ustedes Coméntenme Si es necesario Y esto sería todo Por parte de este video Ya sabes que si te gustó Puedes regalarme un me gusta Y suscribirte a este canal Para juntos llegar A los 300 mil Suscriptores Comparte mi contenido Para llegar a más fanáticos Del cine de terror Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós Woo Woo